Sigue complicado porque no hay respuesta a la cuestión salarial. Nosotros vamos a bajar otra consulta, cómo seguimos. El paro fue de alto acatamiento. La marcha también fue una marcha que nos sorprendió gratamente, que vinieron muchos colegas. Nosotros entendemos que es un reclamo realmente sentido. Estamos viendo lo que está pasando en otras provincias. En Salta se agravó la situación. Ahí las bases desbordaron a los gremios y son docentes autoconvocados de distintas localidades. Lograron que el gobierno los reciba. El gobierno intentó frenar toda lucha hasta el martes, pero el paro sigue con cortes de ruta. Hay paros en Santa Cruz. Hay paros en la provincia de Buenos Aires. Hay paros en Santiago. En Misiones, perdón. Entonces estamos viendo cómo en todo el país los docentes estamos saliendo a la calle a reclamar porque nuestro salario quedó por debajo de la línea de la pobreza, hay que decirlo. Hoy de vuelta hay aumento de combustible. O sea, todos los días suben cosas que no se comparan a cualquier anuncio de aumento salarial. Sumado a estas situaciones de abuso de autoridad, de violaciones a los estatutos, hay conflictos todo el tiempo, ¿no? Cuestiones que no se resuelven con las altas, directores, delegados zonales que no hacen bien su tarea. A pesar de que a veces desde la administración, con todas las críticas que nosotros tenemos, ellos crean mecanismos o instrumentos o sistemas, no se entiende entre los propios funcionarios del gobierno provincial por qué actúan de esa manera y hay problemas nuevos. Después a nosotros una cuestión que en estos días nos está preocupando y que hoy justamente iniciamos una ronda de consultas, son situaciones que se están dando en escuelas y colegios con alumnos con discapacidad. Hay una política de que todos los chicos con discapacidad vayan a la escuela común, pero el Estado no está proveyendo de la cantidad de maestros especiales que se necesitan, del acompañamiento en cantidad y calidad que se necesita, genera dificultades en el aula, conflicto entre padres y docentes. Entonces nosotros vamos a, hoy decían, subimos a las redes una planilla Google preguntando a los docentes cuáles son las situaciones que quieren conversarlas y vamos a ofrecer una charla informativa y a partir de esas cuestiones también vamos a hacer capacitaciones. En ese contexto en el que están por hacer capacitaciones, ¿no? en lo que tiene que ver con el rol hoy por hoy del docente. ¿Qué tan cómodo se siente, digo, con el contexto en el que tiene que justamente actualizarse, cumplir con las cuestiones cotidianas, con relación a sus derechos, ¿no? ¿Qué tan cerca estamos de que esté cómodo haciendo todo eso o está un poco complicado por el contexto? No, está muy complicado. Vos pensá que las escuelas especiales que son muy bonitas, que las construyó el gobierno, yo incluso te digo que hasta podés hacer una nota e ir a visitar, están vacías. Porque fue una decisión así, no es que como era antes que el maestro que hacía el acompañamiento, el seguimiento decía, bueno, Nilda está en condiciones de ir a la escuela común, a ir probando, a ir ensayando la integración. Bueno, va a ir los lunes y los miércoles. Después se evalúa, no, no, todavía no, no, vamos a esperar un rato más, vamos a ir solo los lunes. No, fueron todos. Los maestros especiales son, uno es para hipoacúsicos, otro es para disminuidos visuales. Bueno, los maestros especiales atienden todas las especialidades, no solamente las que ellos se formaron. Y ahí ya entra la responsabilidad de cada uno de pagar de su propio bolsillo para poder acompañar al alumno que le toca. Los maestros especiales andan como disparados, pobres, siempre dije que tienen un ángel de la guarda especial también. Porque andan en su moto a veces de una escuela a otra, porque le asignan cuatro o cinco chicos. No les alcanza a lo mejor el tiempo para realmente hacer un acompañamiento, porque el maestro especial, convengamos que tiene que estar con el niño, con el joven, tiene que hacer un proyecto educativo para ese niño. Hay que firmar un acta de compromiso con los padres. ¿Qué cosa van a hacer ellos? ¿Qué cosa va a hacer la escuela? Tiene que hacer adaptaciones de cada situación educativa que le planteen los docentes. Entonces, bueno, la escuela común tiene que tener también organizados espacios y herramientas tanto para ese joven como para el maestro de apoyo. Hoy se está dando que en un aula hay cuatro o cinco chicos especiales. Entonces, el docente que se involucra y que dice, mira, a fulanito le falta esto, a veces tiene problemas. El que hace como que no existe ese alumno con discapacidad, a lo mejor no tiene problema. Pero nosotros tenemos que ser conscientes y me parece como comunidad, realmente brindarle el servicio, porque integración no quiere decir inclusión. Claro, siempre se escucha que dicen eso, integración no es inclusión. Entonces, bueno, me parece que nos tenemos que dar tiempo, no nos tenemos que pelear. Nos quedó claro esto. Ni los padres, ni los docentes, ni el maestro especial, ni el niño o el joven son enemigos. Somos personas que el Estado nos puso en esa situación, que deberíamos sentarnos a ver cómo transitamos esto en el marco del respeto de los derechos y del derecho fundamentalmente de ese joven y de ese niño a la educación, que no quiere decir que esté sentado en el aula. Tiene derecho a la educación según las condiciones y las capacidades que indique tanto el profesional que lo asiste como el docente que lo acompaña. Claro. Y eso que estamos mencionando, digo, ¿el Estado está capacitado? ¿Tiene los elementos como para dar una solución integral a este desafío? Yo creo que el Estado tiene todo. Lo que pasa es que el Estado cambió su política. Y hablo no solo del Estado provincial, es una política nacional que están haciendo esto. No sé si después van a cerrar la escuela y la van a convertir en otra cosa. Pero yo hablo de, por ejemplo, creo que es la escuela 12, que la conocí en una oportunidad. Era para chicos con problemas motores. Tenían equinoterapia en esa época. Tienen pileta climatizada. Entonces yo digo, es fabuloso saber que el Estado hizo eso. Pero ¿por qué hoy esas escuelas están despobladas, deshabitadas? ¿Por qué si yo digo, mirá, no sé si este niño tiene que estar acá, yo voy a ser descalificada? ¿Por qué no ayudamos a todos a entender qué cosas efectivamente puede hacer un niño y qué cosas no, según su situación? Yo recuerdo hace unos años una mamá que vino a consultarnos porque el niño era hipoacúsico. Iba a ingresar a la escuela secundaria y ella quería que haga una escuela técnica con un taller que no está adecuado para ese niño. Y los docentes de la técnica, de la escuela técnica, le habían hecho la discusión. Ella estaba muy enojada. Y vino, nos sentamos, hablamos y le explicamos. Si tu hijo no escucha y el taller no está pensado para él y alguien le grita, cuidado porque tal cosa y no escucha, va a tener un accidente, una cosa simple como esta. Entonces hay que pensar espacios para esos jóvenes, para esos niños y más que nada cuando puede poner en riesgo su seguridad. La mamá lo entendió, yo creo que eso es lo que nos está faltando. Pero, viste, queda más piola, vengan todos acá y que se arregle el docente, que se arregle el directivo, que se arreglen incluso los otros chicos. Hay escuelas primarias, acá en la capital, que es lo que más conozco, que se despoblaron de los otros alumnos porque los padres, cuando vieron que crecía la matrícula de chicos con discapacidad, retiraron a los alumnos, como se llama ahora, los neurotípicos. Y eso también está mal. Entonces nos parece que tenemos que sentarnos a conversar. Por lo menos lo que nos toca, nos guste o no, tenemos que transitar esa situación. Entonces lo que vamos a hacer es recoger preguntas, cuáles son las situaciones, qué dudas tienen. Vamos a tratar de responderlas, qué dice la normativa, qué dice el procedimiento. Y vamos a tratar de brindar las capacitaciones que nuestros afiliados, nuestros simpatizantes nos piden al respecto.